Con el propósito de compartir su testimonio e invitar a sus lectores a trabajar la resiliencia ante los sucesos adversos, Juan Pablo García escribió el libro Desde mi desierto, un testimonio de supervivencia y resiliencia, en el que se basó en una experiencia propia cercana a la muerte. Este libro ha sido mostrado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Dicha experiencia cercana a la muerte por parte de Juan Pablo se dio cuando visitó Egipto y un 13 de septiembre de 2015, él junto a otras 20 personas sufrieron un ataque militar aéreo, del que solo sobrevivieron 7 personas, entre ellos el escritor. Luego del ataque, Juan Pablo logró sobreponerse a todas sus heridas, ya lo que se convirtió en un lapso traumático. Y de esto sufrí heridas muy graves, entonces me puse entre la vida y la muerte durante varias horas de agonía y justo lo que me ayuda a poder sobrevivir son recursos intangibles, no teníamos refugio porque nos encontrábamos en el desierto y solamente había de buscar maneras a través de lo que había aprendido a lo largo de mi vida de cómo podría sostenerme para mantenerme vivo. Después de lo vivido en este atentado de 2015, comentó que aún no se ha llegado a ninguna resolución y el caso sigue bajo investigación, un proceso legal de instancias internacionales. Esos recursos que a Juan Pablo le ayudaron a sobrevivir fueron el control físico, pero sobre todo, señaló, la espiritualidad, así como el pensar en su madre y en no abandonarla. A partir de ahí sintió redención y esperanza, así como confianza en que no iba a morir y se dio a la tarea, después de conectar con su devoción por Dios, de compartir su experiencia con otras personas para que resolvieran sus propios desiertos. La idea de escribir surgió para el escritor recostado en la cama del hospital en el que estuvo en recuperación durante dos meses. Toda esa situación que experimentamos para también al lector llevarlo hacia ese estado, que viaje junto conmigo al desierto, pero que al mismo tiempo pueda estar experimentando sus propios desiertos, porque la analogía que hago también en este libro es que todas y todos atravesamos por desiertos personales. A mí en este momento me tocó vivir un desierto personal dentro de un desierto real. Este libro puedes encontrarlo en el stand C5 de la FIL Guadalajara o en la página www.juanpablogarcia.mx. Con imágenes de Ricardo Chavarín para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero.